Hola y bienvenidos a una cápsula más, ahora vamos a cambiar de programa, vamos a ver cómo Premiere Pro tiene novedades en esta versión 2020, una de ellas es la, creo que es la más importante por también los temas de automatismos que vamos a poder generar, muchas veces generamos un video, como por ejemplo este, y está en 16.9 horizontal, pero necesitamos publicarlo en redes sociales, como por ejemplo Instagram, hace muchísimo tiempo viene en gran acogida el tema de las Instagram Stories, el poder publicar de forma vertical, y en algunas ocasiones nos toca hacerlo manual y llegar a gastar muchísimo tiempo para poder hacer una publicación rápida, entonces ahora tenemos una novedad y es que nos va a permitir generarlo casi que automático. ¿Qué es esto que les estoy explicando? Pues tengo, aquí estoy generando dos cuadros para que ustedes vieran que este sería lo que se publicaría en la red social, y estamos viendo que el personaje en este caso sale de escena muchísimas veces, ¿cómo hago yo para que eso esté centrado siempre? Me tocaría hacerlo manual y comenzar a correr por medio de Keyframes el tema de la posición, eso sería muy desgastante, entonces ¿cómo lo haremos ahorita? Vamos a seleccionar nuestro video, voy a ocultar estas márgenes por ahora, y vamos a seleccionar nuestro video, nos vamos a ir a efectos y dentro de efectos vamos a ir a buscar transformar y aparece en marcado automático, si lo colocamos ya vemos que él hizo un pequeño análisis, si le digo analizar ven que sale rápidamente esa barra naranja y se vuelve a desaparecer, significa que ya analizó el video, que es lo importante que él va a estar analizando, los objetos, las personas o lo que va a poder él centrar en la imagen, lo importante que es Adobe Sensei el que está tratando de detectar eso, bien luego de esto que voy a hacer, voy a irme a secuencia y hasta la parte de abajo aparece secuencia de creación de fotogramas automático, eso ya es un cambio, esto es crear una secuencia alternativa que es la que tengo justamente ahora de forma horizontal, secuencia, crear secuencia de fotogramas automatizado, esto es como decirle analícenme mi video y por favor créeme una versión X o Y, entonces por ejemplo voy a crear la versión vertical, ya no es 16.9 sino un 9.16, ¿por qué? porque está volteada como habíamos dicho antes para un Instagram Story, el valor de movimiento que vamos a trabajar que puede ser más lento o más rápido, no es la velocidad de nuestro clip como tal, si está acelerado o no, es los tipos de movimiento que tiene nuestro clic, entonces para el caso de este voy a decirle que el movimiento es más rápido, voy a decirle que anide los efectos, ¿por qué? porque algunos efectos que se pudieron haber aplicado previamente en él es mejor que queden internos, entonces vamos a decirle que cree una secuencia anidada dentro de otra secuencia, digámosle crear, él va a comenzar a hacer el análisis, ahí ya lo pueden visualizar, tengo mi segunda secuencia, la versión 1 y esta la versión 2.9x y vamos a darle previsualizar y aquí podemos notar que el personaje casi nunca sale de escena y en el ejemplo que les estaba mostrando ahorita pues si estaba saliendo de la escena tal cual, ese es uno de los primeros ejemplos que quería yo mostrarles y darles a conocer, vamos a seleccionar este, vamos a decirle que queremos una nueva secuencia a partir de ese clip, ¿si? y nuevamente hacemos el mismo proceso, efectos, el marcado automático, el analiza el clip, en este caso los movimientos pueden llegar a ser mucho más lentos, yo puedo elegir también esto, cámara lenta, cámara rápida, lo podemos decidir desde acá mismo, vamos a decirle secuencia, secuencia de creación de fotogramas y vamos a decirle que va a ser cuadrada en este caso, sin embargo miren que yo puedo personalizarlo, yo puedo colocar el tamaño que yo desee, listo, vamos a decirle que los movimientos son un poco más lentos y vamos a decirle crear, nuevamente él va a analizar la escena y va a tratar de generar los diferentes fotogramas que yo posteriormente puedo modificar, ¿por qué? si selecciono el clip, miren que aquí están todos los fotogramas necesarios para crear esa nueva composición que en este caso es cuadrada, centrando la información importante, es como si volviera a hacer la toma, pero pensando en que la voy a publicar solo en redes sociales, damos un play, ahí podemos ver la chica, siempre está encuadrada, ¿sí? y pues este es un ejemplo bastante bueno de lo que vamos a poder generar con esta herramienta en la nueva versión de Premiere Pro 2020, espero que les haya gustado, por favor denle el manito arriba, suscríbanse en el canal, compartanlo con muchas más personas y nos vemos en una próxima mini cápsula. ¡Gracias!